El Kian abrió por derecha, Luber, Servicio por abajo, viene el tercero, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cathy Killer! ¡Gol AT&T! Con AT&T estrena un iPhone 13, dártelo con 5 mil pesos de regalo. Se tiende de la tijerita, hay que ver si se lo van a dar a ella, me parece que sí, pero es el remate, es el tercero en la cuenta particular de Cathy. Y con esto está uno de Igualar Historia, gol por la protección integral, gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a JRP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. Esto tiene que ser gol de Cathy porque llevaba a dirección de puerta Sara y está uno de Igualar Historia. Sí, completamente de acuerdo, sabemos que la regla es eso, que de Ávila seguramente lo hubiera atajado es otra situación, pero por el desvío de la defensa termina el fondo de las redes y sí, estamos hablando del hat-trick de Cathy Martínez, a uno de seguir haciendo historia y el América otra manita más que logra en el Estadio Aztec.